Hola, buenas tardes. Acá, Mariana, consultora natura nivel Zafiro, Mendoza, Argentina. Les vengo a traer el unboxing del ciclo 4. Este es el primer unboxing del ciclo 4. Vino acá. Y después me tiene que llegar el show. Vamos a empezar a abrir la cajita. Acá vienen los lanzamientos o relanzamientos de los kayak. Así que, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ven. Acá. Voy a poner acá, como siempre, para poder ir sacando. Y ir mostrando. Qué rico olor que tiene esta caja. No saben lo que trae esta caja. Ahora les voy a mostrar ahí, más o menos, a ver si se puede ver. Ahí, como verán. Y es lo del olor. Que hace un montón que no salían. Así que pude pedir. Vamos a comenzar con lo más importante de este ciclo. La estrella de este ciclo. Que son los kayak. La nueva presentación. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro femenino. Y acá tenemos el burbe. Entonces acá tenemos otro más. Porque yo les explico. Había algunos que venían, no venían completos, venían a próximo pedido. Así que no han llegado los combos completos. Han llegado como han podido, digamos. ¿Qué va a hacer? Bueno, así. Entonces tenemos. Acá les voy. Teníamos un combito que era así. Como se ve ahí. Uno, uno y uno. Y después había dos combos. Que venían dos femeninos con un masculino. Pero me han venido los dos femeninos. Pero no me ha venido el masculino. Viene el próximo pedido. Los kayak. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir estos. Para ver cómo son los envases. Los que ven acá, que tienen el sellito de las FIP. En cambio, estos no tienen el sellito de las FIP. A ver si dicen. Sí. Madeina, Argentina. Los calles femeninos vienen de Argentina y estos vienen de Brasil. Vamos a abrirlo. El vencimiento. El vencimiento. Tiene que es 2026. 2027 y 2026. Voy a abrirlos acá para mostrarlo también. Porque es verdad. Una cosa es que lo veamos en foto y otra cosa es que se muestre. Eso me lo enseñó una compañera consultora muy querida. Y es verdad eso. Y ahora lo vamos a estar viendo para que ustedes lo vean bien. Y yo también verlos porque no los he visto todavía. Solo los he visto en videos y en fotos. Veamos. Voy a abrir los tres puntitos así ya se los muestro. Y no los quiero romper mucho para que queden bien prolijitos. Saco la tapita de arriba nada más. Vamos a comenzar con el kayak clásico. Se ve re linda. Re linda ahí el océano, el mar. Está re linda la presentación. La presentación anterior era de color gris, plata. Este es azul. Bien. Bueno, no lo puedo sacar. Ahora sí. Viene así. Bien cubierto. Bien recubierto. Y viene así. Así sería la presentación. La nueva presentación. Se abre así. Tiene la tapita. Y se cierra. Se abre. Así es. Este es el kayak masculino clásico. Muy, muy linda está la presentación. Me encantó. Se parece a los otros kayak. La tapita. El kayak noche y el kayak... A ver, ahora vamos con el femenino. También tiene otra tapita protector acá. El colorcito es bien naranjita y tiene como la forma del perfume. No sé si se ve ahí. A diferencia del otro que también es gris. Ah, así es que se ve más lindo. Me encanta. Vean qué linda la presentación. La tapita es así. Ahí tiene. Y así se cierra. Se abre. Y se cierra. Se ve bastante reforzadita. Muy linda. Muy linda. Hasta el color lo veo mucho más atractivo que el otro que era todo transparente. Me gusta muchísimo más este envase. Muy lindo. Tardó en llegar, pero llegó. Ese es el femenino. Y vamos con el kayak urbe. El kayak urbe también. Tiene como el océano. Pero está en gris. Un gris medio verdoso como es el kayak. Y tiene la forma de la botellita atrás. También. Este sí tenía un diseñito también en el anterior, pero este es mucho más lindo. Es verde agua acá. Verde musgo, verde agua. Algo así. Y esta es la botellita. Preciosa. Hermosa la botellita. Me encantó. La verdad, muy linda. Habrá que esperar un par de ciclos más para que vayan saliendo los otros, porque dicen que van a salir de a poco todos. Hasta el fin de año están programados cada uno para ir saliendo. Está hermosa la tapita. La veis bien firme. Encantó. Este nuevo packaging. De los kayak. Entonces acá tenemos los tres kayak que vienen ahora. En el próximo ciclo viene la aventura masculino. Con la nueva presentación. Estos son los tres primeros que vienen. Y estos son los dos kits más que pedí, pero me falta el clásico que viene al próximo pedido. Bueno. Sigamos. Sigamos con las demás cositas que venían. Venía en oferta la cremita de nozpecán y cacao. De 400 ml. Las cremas todavía que son tan lindas. Tan lindas y tan fáciles para manejar, para llevar para todos lados. Venía en promoción, así que hay que aprovechar cuando viene en promoción, porque se ha ido un poquito las nubes. Así que aproveché y pedí una, tengo una, pero pedí otra. Y están muy lindas. Tiene prebiótico, manteca de cacao y aceite de linaza. Muy linda. Muy hidratante. El color es, la fragancia es bastante suavecita. Es linda. Otra cosa que venían, la venía en promoción, pero no necesitaba pedirlo, porque ya no tenía. Todos me pedían repuestos de los jabones líquidos, pero el único que pude llegar a conseguir es de frambuesa y pimenta rosa. Así que pedí dos para tener repuestos. Son muy lindos estos jabones en gel y son excelentes. Son, dice corporal, pero yo también lo pongo en el, a veces en el, en el baño para lavarse las manos. Es muy lindo. Hermosos los, los envases y aparte cuidamos el planeta con los envases para reciclar. Había una promo también de descuento, pero pedí un solo kit nada más, que era el shampoo y el acondicionador para cabello seco, de reparación profunda. Estaban en promoción, bueno, creo que el 20% de descuento, así que me pedí un kit, porque el que tenía lo vendí, así que para ya tener en stock me pedí un kit de shampoo y acondicionador. Muy lindos estos también para, repuestos para reciclar. Otra cosa que venía, esto que pude conseguir y los ríes que estaban en la salida que les había stock, así que aproveché. Los jaboncitos que hacía un montón, que no los tenía, un montón de tiempo que no los tenía. Estos jabones eco, este es de castaña, andiroba, burití y pitanga. Miren lo que son estos jabones, son riquísimos. Esta es la fragancia que tiene, es espectacular, son de 100 gramos cada uno. Estos son exfoliantes y cremosos y exfoliantes, refrescantes. Este es uno, después pedí este que es el que me gusta a mí, azaí, andiroba, pitanga y maracuyá, son los jabones exfoliantes. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Vienen así. Una exfoliación leve, porque los que tienen semillitas gruesas tienen exfoliación leve. Los que tienen semillitas finitas son de exfoliación fuerte, como el de azaí. Es exfoliante fuerte. Los otros son exfoliantes leves, como se ven ahí las semillitas, una exfoliación más suave. Y por último tengo acá el jabón cremoso y exfoliante que tiene maracuyá, andiroba, azaí y castaña. Rependí de no comprarme el otro y tener los cuatro ya, pero bueno. Tiene tres cremosos y un exfoliante que es el de maracuyá. Tienen unas fragancias exquisitas estos jabones. Un poco caritos, pero son excelentes. Rijísimos, reposizados. Bueno, ¿qué otra cosa pedí? Me pidieron la máscara regeneradora, porque una cliente se llevó el shampoo y el acondicionador para cabellos dañados, químicamente dañados, y me pidió la máscara. Pero yo no me quedaba la máscara. Y iba a pedir la máscara, el repuesto, pero justamente esta venía en promoción, así que pedí esta. Viene cerradita acá. La pedí y aproveché. Y se la pedí así. Para que ya tenga el envase para después comprar el repuesto, nada más. ¿Qué otra cosa viene por acá? Ah, unas bases fluidas HD de repuesto. Vamos a sacar todo lo que tenía acá para ir separando. Son para la misma persona las dos. Me las pidió, porque las quería tener guardadas también. Le digo, a veces vienen, a veces no vienen. Los numeritos que necesitan, el 27N. Y bueno, me dijo, pedime dos y ya las guardo. Estas son buenísimas. Estas bases HD son excelentes. Y que tenga repuesto más todavía. Este lápizito me lo pidió también otra clientita que tengo. Está medio abolladito acá, lo voy a arreglar. Me paso y se los muestro. Es el cajal de una, que son una belleza, color negro. Que viene con el fumin ahí, el fumador ahí. Hermoso. Vamos, vamos. Arreglarlo ahí que venía un poquito abolladito. Pero está. Ahí quedó bien. Precioso es. Me parece, me parece que yo me equivoqué. Y puse el código de respuesta y me mandaron este. El complejo. Los dos complejos. Me parece que me la mandé. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces uno por estar en, por apurarse a veces por el pedido, no te das cuenta. Y por un numerito, el uno está arriba y el uno está abajo y a veces pasan estas cosas. Porque yo sé que iba a pedir los repuestos. No iba a pedir eso. Pero bueno, no sé. Y habrá pasado. Ahora viene. La novedad. Oh, miren lo que es esto. Parece una miniatura preciosa. La novedad de cronos. Cronos de día y cronos de noche. Miren lo que son estas cositas preciosas. Oh, no. Uno me lo pedí para mí. Y otro me lo pidieron. El de más setenta. Me lo pidieron. Este. Así que no lo puedo abrir. Pero el de más cuarenta y cinco los voy a abrir para que ustedes lo vean. Que me lo pedí para mí. Porque lo quería. Lo quería ver. Pareció re lindo. Porque a veces, es verdad. Uno cuando no lo usa habitualmente. Que lo tiene que usar habitualmente. A veces se les quedan. A veces la gente no lo usa tanto. Y se terminan poniendo feos. Porque acuérdense que. El vencimiento es cuando está cerrado. No cuando está abierto. El vencimiento que viene en la casa. Así que vamos a abrir el primero. Bueno, no quería intentar todo. Vamos a abrirlo. Miren lo que es. Pero es súper mini. Miren lo que es. Re chiquitito. Y aparte viene sin la tapita. Es rarísimo. Es chiquitito. Súper chiquito. Es como para llevarlo para viajar. Y tenerlo. O que te dure un mes exactamente. Y ir a comprar otro. Son re chiquititos. El otro es igual. Por eso no lo abro. Pensé que el envase iba a ser diferente. Bueno. Ah, otra cosa que traje. Fueron los. Rolón. Verva 12. Estaban en promoción. Y no me lo quería perder. Porque están saliendo un montón. Así que pedí cinco. Rolón. Verva 12. Están buenísimos. Para este verano. Están excelentes. Todos los gustos son. Para mí excelentes. La calidad del Verva 12. Bueno. Y después de franja de premio. Lo que me queda. Que me vino el Inspin. Venía un frescor. Que podía ser. O maracuyá. O Inspin. Me vino el Inspin. Vino con el fin. Como segundo. Era el esmalte. Que todas estamos diciendo lo mismo siempre. Siempre. Los esmaltes. Este ya tiene dueño. Se los voy a regalar a alguien que ya conozco. Porque venderlos francamente. No. No se ven. No los venden. No se si ustedes lo venden. Pero yo no los vendo. Después con la otra franja. Hice 500 puntos. La otra franja. Me venía. Me venía spray de volumen. Yo uso el. El otro. Que es el. Para. Cuidar el pelo. Para el secador. Pero el spray de volumen. No lo he usado nunca. De todas maneras. Con este pelo. Como lo tengo así. Con el spray de volumen. No se como me quedaría. Este también. Otra franja de premios. Suele ser para. Personas que tienen el pelo muy. Fino. O poquito pelo. Para darle un poquito más de volumen. Y como. La última franja. Me vino. El. El. Pimienta. Porque. El. No venía. Y iba a venir para. Abril. Me parece. A fines de abril. Y bueno. No se. Ya lo seguro. Y pedí este. Este vendía. El que tenía. Así que lo pedí. Con los pimientas. Más seguro. Y bueno. Aquí queda acá en la cajita. Los papelillos. Donde viene. El nuevo Luna. Legado. Y ahora mismo. Les voy a. Puede ser que sea rico. Francamente. No le siento. El aroma. Mucho. En estos papelitos. Chicos. Que quieren que les diga. Siempre les digo lo mismo. No les ve el sentido. En estos papelitos. Pero bueno. Y acá viene. El. La crema de cuerpo. De 200 ml. La presentación. Delicia. Y flor de casis. También. Que bueno. Esta ya la conocemos. Pero ahora viene. La presentación. De 200 ml. También ahí. Estos son los dos papelitos. Que vienen por 500 puntos. La franja de 500. Hermoso. Bueno. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Estas son las mini. Mini cremitas. Estas son. Mi equivocación. Porque pedí refill. Pero me parece. Que marqué mal el código. Y me quedo con esto. Que es una belleza. La nueva presentación. Me encantó. Superó mis expectativas. Me encantó. Así que bueno. Desde acá. Les mando. Un besito. A todos. Desde Mendoza. Argentina. Mariana. Un besito. Y nos vemos. En el showroom. Próximamente. Apenas me llegue la cajita. Les hago. Un video. Chao. Un besito. Un besito.